Hoy les voy a platicar la historia de la mujer más bajita del mundo, Lucía Zarate, una mexicana que llegó a medir 51 centímetros y pesar solo 2 kilos. Acompáñanos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Es el año de 1864. En un pequeño poblado del estado de Veracruz, Zempuala, nace una estrella del universo, Lucía Zarate. Al año de nacida dejó de crecer. Su estatura quedó en 51 centímetros. Debido a su estatura, la gente empezó a murmurar inmediatamente que su mamá se había metido con un chaneque, que es una especie de duende mexicano. La fama de Lucía empezó a crecer por todo el estado de Veracruz y después llegó a la capital. La noticia de esta figura especial. El presidente Porfirio Díaz mandó que la trajeran frente a él. Quedó increíblemente sorprendido por la inteligencia de Lucía. Fascinado, el presidente le preguntó a Lucía, pídeme un deseo. Yo lo cumpliré. Lucía cerró los ojos y le dijo, presidente, quiero trabajar. Quiero ayudar a mis papás. Y también quiero viajar. Por favor, debo una carta para que me den trabajo y pueda viajar por todo el mundo. Porfirio Díaz se quedó mirando seriamente a Lucía y le dijo, voy a cumplir tu deseo. Pero te pido a condición que siempre lleves en alto el nombre de México. En esos momentos, en Estados Unidos muestran personas que tienen deformidades y los llaman los aztecas. Eso me indigna. Tú, Lucía, quiero que lleves con toda la dignidad el nombre de nuestro país y des lo mejor de ti misma, que seas nuestra embajadora afuera. Lucía le dijo, encantada, señor presidente. Yo voy a poner el nombre de México en alto. Nunca dejaré que me llamen fenómeno. Siempre seré Lucía Zárate, la hada mexicana. Y es así como Lucía Zárate es presentada al gran empresario Hopner, quien al verla quedó maravillado. Lucía Zárate no solamente era la mujer más chica del mundo, pero también estaba bien proporcionada. Era como una muñeca viviente. Lucía le dijo, quiero ser presentada como una hada, no como un fenómeno. Y le dijo él, perfecto. Conozco otra mujer que es pequeña y las puedo juntar y pueden llamarse las hermanas hadas. Lucía quedó fascinada porque además ella era la más chiquita de las dos. Y por unos meses vivió su fantasía, las hermanas hadas. Casey y Lucía empezaron a recorrer los pequeños pueblos de Estados Unidos. Antes de llegar a la primera importante capital, desgraciadamente, Casey murió. Ahí se dio cuenta Lucía que la gente chiquita a veces no vivía mucho tiempo. El empresario Hopner le dijo a Lucía, no te apures. Acabas de perder a tu pareja artística, pero tú eres una estrella por sí sola. Así que te voy a presentar como la mujer más pequeña del mundo. Y su presentación oficial fue en Filadelfia, en la famosa exhibición internacional de 1876, que atrajo gente de todo el país. Era la feria más importante de ese año. Y Lucía Zárate fue la sensación. Los periódicos mencionaban que ella era aún más pequeña que Tom Tuff, el hombre bajito más famoso de Estados Unidos, que a comparación de ella decían, era todo un gigante. Lucía Zárate fue la sensación inmediata de Estados Unidos y todo mundo quería verla. Ella cantaba, ella bailaba y entretenía al público con sus conversaciones elocuentes, ya que había aprendido a hablar inglés muy fácilmente. Una de las personas que fueron a visitarla fue ni más ni menos que el presidente de Estados Unidos, el general Ulises Grant. Se podía decir que Lucía Zárate era la sensación del mundo del entretenimiento en tan solo dos años. Ahí mismo, en la exhibición internacional de Filadelfia, una gitana se la acercó y le dijo, te puedo leer el futuro. Primero, ella aceptó y la gitana le dijo dos cosas que jamás se le olvidarían a Lucía. Primeramente, que ella iba a encontrar el amor de su vida muy pronto. Y segundo, que el mes de febrero iba a ser siempre un mes importante en su vida, ya que las cosas más, más relevantes iban a suceder en esa fecha. Y exactamente, el febrero del siguiente año, ella conoció al que sería el gran amor de su vida, el hombre pequeño llamado General Might. Might fue presentado al empresario por los papás de este, quienes le dijeron, tenemos la pareja ideal para Lucía. Nuestro hijo es casi tan pequeño como ella. Serán un éxito. Y así lo fue. El empresario empezó a presentarlos a los dos como una pareja de enamorados. Y la magia realmente sucedió, porque la hada mexicana empezó a enamorarse de ese pequeño hombre llamado General Might. Era justamente lo que había dicho la gitana. Conocía el amor de su vida. Y no solamente eso. Junto con él, viajaba por todos Estados Unidos y se volvían la pareja más famosa. El dinero llegaba a caudales. Cada uno ganaba aproximadamente 500 dólares semanales, que en ese entonces era muchísimo, porque el público suspiraba al ver a esta hermosa pareja de pequeños, pretendiendo estar casados y hasta fingiendo pelearse para divertir a la gente. Ellos estaban enamorándose también. Era el momento más feliz de sus vidas. Al empresario se le ocurrió casarlos de a de veras. Así que Nueva York fue una ceremonia en la cual se casaron formalmente Lucía Zárate y General Might. Por supuesto que la prensa fue invitada para aseverar ese portentoso acontecimiento. Y aquí los novios partieron a Europa, a su luna de miel, pero también a trabajar, porque ya estaban pidiendo que fueran a esos países a presentarse ante reyes, la aristocracia y aquella gente que pudiera pagar por verlos. Fueron presentados ante la reina Victoria, quien quedó sumamente complacida al ver a esta pareja, y otros, y también fueron invitados a las casas de toda la aristocracia. Pero esta felicidad duró poco. Nubes negras empezaron a acercarse en el horizonte de esta pareja. Y la relación, desgraciadamente, llegó a su final. Los padres del General Might le dijeron a Lucía, lo siento, pero queremos que nuestro hijo se case con una mujer blanca. Y queremos informarte que la boda fue de mentiras. El padre fue un actor contratado. Todo era simplemente para la publicidad. Y hemos encontrado además con quien casarla de a de veras. Ella es Millie Edwards. Es una mujer chiquita y blanca. Con ella va a poder trabajar mejor. Así que aquí termina tu gira con él. Y así, como si simplemente hubiera sido una transacción económica, Lucía quedó apartada de General Might, quien inmediatamente se casó con Millie, e hicieron una pareja que también fue muy exitosa. Lucía Zárate estaba destrozada. Acababa de perder el amor de su vida de una forma terrible. Y lo peor es que sabía que General Might aún la amaba. Y solamente había seguido las órdenes de sus padres. Dos personas que se amaban se tenían que haber separado porque no estaba en sus manos su destino. Lucía dejó de ser la señora Might y empezó otra vez a presentarse como lada mexicana por todo Estados Unidos. Y como le había prometido el presidente Porfirio Díaz, siempre lo hacía de una manera digna y representando a México en la mejor forma. Pero ella no dejaba de recordar día tras día y dolorosamente a General Might. Con él se había ido parte de su vida. Y no olvidaba el éxito que tuvieron juntos ni lo felices que fueron. Aún más dolida estaba porque esa boda había sido falsa y nadie le había dicho que el padre era un actor. Pero el tiempo lo sana todo. Y después de algunos años, Lucía le dijo a su papá. Estoy cansada de viajar por todo Estados Unidos. Estoy cansada de trabajar. Quiero irme ya a México. Hemos hecho mucho dinero. He conocido a presidentes, reinas, zares. Creo que ya es hora de irnos. Papá, ya estoy cansada. Quiero mi México. El papá le dijo, estamos de acuerdo, Lucía. Tu mamá y yo te dejaremos regresar a México. Pero solamente tienes que hacer un lugar más. San Francisco. Que es el lugar donde más pagan. Y donde te están esperando con muchísima, pero con muchísima devoción. Solo un viaje a San Francisco. Y te prometemos, nos iremos a México a vivir ya y disfrutar todo ese trabajo que has hecho. Lucía aceptó. Lucía aceptó. Y después de presentarse en Chicago, tomaron un tren que los llevaría a la ciudad del encanto San Francisco. Era la última vez que se presentaría Lucía. Y por fin regresaría a México. Los pasajeros tuvieron que quedarse a dormir ahí y las temperaturas eran bastante bajas dentro del tren. Los alimentos empezaron a escasear y nuestra querida Lucía Zárate en ese febrero, desgraciadamente murió. Algunos dicen que murió de frío. Otros que comió algo que le dio una gran infección. La cuestión es que Lucía nunca llegó a San Francisco. Y mucho menos a México. La noticia de su muerte fue publicada en varios periódicos de Estados Unidos. Sus padres, con mucho trabajo, la pudieron regresar a su estado de Veracruz. Y ahí fue enterrada, en su bella ciudad de Zempuala. Ahí todavía queda la casa donde nació y murió, que ahora es un museo. Lucía fue la estrella más importante de México en el siglo XIX. Pero no partiría sola. Solo unos años después, su marido, General Might, también murió. Antes de fallecer, se quitó su anillo con el que se había casado con Millie y se puso en la mano el anillo con el que se había casado con Lucía Zárate. Le dijo a su madre, Ella fue el verdadero amor de mi vida y me partió el corazón perderla. La razón por la cual hice este video dedicado a Lucía Zárate es porque en una ocasión se apareció en uno de mis sueños y me dijo, Mi nombre es Lucía, busca cerca de mí. Y si no hayas, solo haz las preguntas y yo las voy a contestar. Te voy a decir que fue cierto, que fue falso, lo que viví, mis sentimientos, mis tristezas, te lo diré todo. Quiero que nunca me olviden y que siempre recuerden que representé a México dignamente. Ojalá algún día gane una película de mi vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.